Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá ¡Pero te olvido! Somos una diferencia en grabación Pop Music, número uno, en mezclas Hey, have you ever tried Really reaching out for the other side I may be climbing on rainbows But baby, do you do? Ves que no todo es, cariño Que no alcanza con una mano Que nos faltan tantas cosas Y no sé dónde buscar Look, I can hardly let's drop My mixed emotions of my hopelessness For showing me the meaning of success Hey, have you ever tried Hey, have you ever tried Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos Que te marches Oh, 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 oh I feel so unsure I'll take your hand And lead you to the dance floor Pop Music Me engañé, me creí arrepentida Con orgullo partido en pedazos Every single day I think of the times When you were still mine And I'm blue Got to get away Get you out of my mind I'm caught up in time And I'm blue Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme Eso nunca me ha sucedido No creas que muy fácil te serás Ya estás a mi fundida Y en tus labios A mis besos A mis besos Llevarás Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos Cosas tristes ¿Para qué hacernos sufrir? No empanemos nuestro cielo No empanemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Ni calor te quemará Ni calor te quemará No creas que son solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan Tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños ya se fueron a dormir Está bien, hablemos No intentes evitar la situación como otras veces Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte como ayer Tú lo comprendes No trato de inventar explicación de qué valdría Ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere Tú sabes que en mi vida hay alguien más Lo sabes todo Que tengo que marchar Pero no sé si es lo mejor No 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 For surely me, the meaning of success Woman, I know you understand The little child inside of a man Please remember, my life is in your hands And woman, hold me close to your heart However distant, don't keep us apart After all, it is written in the song Ooh, well, well Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos Hey, have you ever tried Really reaching out For the other side I may be climbing on rainbows But baby, here goes Dreams left for those who sleep Life is for us Life is for us to keep And if you're wondering What this song is leading to I want to make it with you I really think that we could make it good No, you don't know me well And every little thing Only time will tell You believe the things that I do And we'll see it soon Life can be short or long Love can be right or wrong And if I chose the one I'd like to help me too I'd like to make it with you I really think that we could make it good Ves que no todo es cariño Que no alcanza con la mano Que nos faltan tantas cosas Y no sé dónde buscar Que hay caminos diferentes Debajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos Yo me voy y tú te vas Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas No te importe lo que dejas Si total no es cariño Que es total Son cosas viejas Si total te vas Cosas viejas que no están Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas Si total no es cariño Que es total Son cosas viejas Si total te vas Que no están Somos un nuevo estilo en grabación Pop Music Líder en mezclas No te importe lo que dejas Oh, 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 oh I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies Something in your eyes Cares to mind a silver screen Don't get that good for you I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend And though you're not a fool Should've known better It's a cheat of us Waste the chance that I could be a giver So I'm never gonna dance again Just the way I dance with you Time can never end The careless whispers Are a good friend To the heart and mind Ignorance is kind There's no comfort in the truth Pain is the heart you'll find I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm But it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known that I could be a giver To waste the check that I could be a giver So I'm never gonna dance again The way I dance with you The way I dance with you The way I dance with you I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We'd hurt each other with the things we want to say We could have been so good together We could have lived this dance forever But I'm just gonna dance with you Please, please Me engañé y me creí Arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Every single day I think of the times When you were still mine And I'm blue Got to get away Get you out of my mind I'm caught up in time And I'm blue I don't miss all the fun that we had You were always around me Where are you now? I need to go If you were around You would be alright Dime Dime Si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui Jamás tú volverás Dime 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 Oh 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 Dime Oh 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 Dime Hey, if we can't solve any problem, then why do we lose so many tears? Oh, so you go again, when the leading man appears. Oh, it's the same thing. Can't you see? We've got everything going on. Every time you go, you take a piece of me with you. Every time you go away, you take a piece of me with you. Go on and go free. Baby, you're too close to see. I can feel your body move. Doesn't mean that much to me. I can't go on singing the same thing. Can't you see? We've got everything. You know, you know, every time you go away, you take a piece of me with you. Oh, every time you go away, you take a piece of me with you. Oh, every time you go away, you take a piece of me with you. Te necesito tanto amor, te necesito. Te necesito, por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito, te necesito. Te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito, por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Te necesito, para que te necesito. Para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te necesito, te necesito. Te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito, te necesito. Te necesito, por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Para que el mundo solo sea de los dos. En toque el mundo solo sea de los dos. Sos en riesgole. Más de los dos. Gracias, personas.